Bueno, pues que creen, este video esta dedicado a las mujeres porque me encontre aqui en Tabor Penal, lo habia visto por ahi, estoy caminando, el nombre de Calle de los Bikines, pero, no me habia percatado que hay una calle llena de tiendas de bikines, asi que es el paraiso para todas las amantes de los bikines, miren, todo lo que hay por aca. Asi que me irei llevar, dar una vuelta rapida por todas las tiendas, ya muchas tapadas, pero aqui quiero que vean la variedad, los diseños, de ahora que es el paraiso de los de los Bikines, tienda tras tienda. Los nombres de fabricantes de bikines están aqui, no todos, habia visto otros en rio y en Sao Pablo que no, no habia visto aqui, pero muchos que nunca habia visto. Aqui en muchos, o en la mayor en los lugares puede compras los bikinis, pero no hay hepatitis con las piezas independientes, es decir, pueden comprar una talla de la parte del top y otra talla en la parte de abajo, que luego es el problema para algunas personas que pues como que si compran talla grande, por ejemplo que están grande de abajo pero muy arriba y viceversa. Así que esta es una de las ventajas también. Bueno, vamos a regreso por el otro lado y también veo este video. Un algo que quiero comentar también es que no he tenido ningún problema para grabar, no me han llamado la atención en ningún momento. Y la verdad es que si se aprecia eso, que es como en México, en México en todas partes que están diciendo que no puedo grabar, que propiedad privada, son muy payasos. Y aquí no, aquí la verdad es que en ningún momento, incluso en el momento donde pensé que me podían llamar la atención, me han dicho que no. Así que eso sí se agradece. Gracias. 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 Vean que tiendas tan bonita Ahí tiendas bien bonita, se ve que fueron hechas por diseñadores Como la que te voy a encontrar Otras... Estuvo con los kits Y te van a ingresar Un saludo Con el ruido de lai El padre de Valle El puro de maravillado El ruido de valleres El puro de maravillado Gracias por ver el video Gracias por ver el video